Mesa Mesa América Escogimos la Mesa Mesa América con el afán de conseguir el mercado de Panamá exclusivamente y ampliar nuestras exportaciones. Es tercera mesa que nos estamos inscribiendo. Las primeras dos mesas nos dejó un buen aprendizaje y creo que eso fue muy importante para lograrnos incorporar de nuevo. La Mesa Mesa América lo que nos apoya fue en expandirnos a la región de México y Panamá. En nuestro caso estamos buscando todo lo que es el país mexicano para exportar nuestros productos. Máximo que tiene una gran demanda lo que son productos para diabéticos en toda esa región, incluso más que en Centroamérica. Entonces por lo mismo nos inscribimos en la Mesa Mesa América para llegar a tener esa oferta en dicho país. El poder vender nuestras recámaras que es nuestro principal mercado y nuestro principal producto y también contarles de que nosotros somos la primera empresa a nivel Centroamérica y del Caribe que utilizamos el RTA, o sea que trabajamos ya producto en caja para poder exportar. Comprendo que con toda sinceridad toda empresa busca su propia rentabilidad, su propio crecimiento y una de las ventanas al crecimiento es la exportación. Mesa Mesa América nos brinda esa oportunidad de explorar otras fronteras, otros nichos de mercado. Nos decidimos por el proyecto, por el programa, para tener información y poder prepararnos mejor para las exportaciones. Nos decidimos inscribirnos porque habíamos participado el año pasado a Mesa Mesa América y nos había gustado mucho los resultados que recibimos. El estudio de mercado que recibimos con el frijol fue un enriquecedor. Pudimos hacer muy buenas ventas, aprendimos bastantes y eso es lo que nos hizo inscribirnos este año también. Nosotros nos hicimos esa misma pregunta y llegamos a la conclusión de que era conveniente y de alguna manera era necesario para la empresa. Porque nosotros queremos salirnos del mercado donde estamos trabajando y como este proyecto nos estaba ofreciendo nuevos mercados, nos interesó mucho. Como primera vez que exportábamos o la intención de exportar, pues nos dimos cuenta que la asesoría que nos dio a Hexport fue muy importante para poder llevar a cabo esas negociaciones con los posibles compradores. Y aprendimos mucho de cómo se maneja el mercado a nivel farmacéutico y a nivel de supermercados, que sí es un poco más complicado por el tamaño del país. No es como manejar un Nicaragua o un Salvador, sino que México es una estructura completamente diferente, lo cual la Mesa Mesa Mexicana nos ayudó a comprenderla. Para mí, para mí en lo personal, bastante bueno. ¿Por qué? Porque conocimos otras empresas, conocimos otras personas y creemos que ahí va a haber una proyección de gran beneficio para el proyecto de Cudenza. Los mercados. Ha sido bastante refugiados, las propiedades arancelarias, transporte, la verdad que ha sido muy excelente. Creo que el mayor aprendizaje ha sido que la empresa tiene que estar preparada para exportar. Para trascender fronteras, tiene que saber que más allá de esas fronteras hay mercados muy competitivos, muy exigentes, demandantes y que entonces uno debe de ir preparado, no solo para afrontar, sino para conquistar esos mercados. El aprendizaje ha sido bien importante en la empresa productos de madera Sinaí, ya que desde que nosotros participamos y somos socios de la lineal de Ajaxpor y estamos participando en el programa de Mesa Mesoamérica, nos han enseñado a cómo exportar, a cómo debemos llevar el producto a los diferentes países de la región como del Caribe, a hacer nuestros catálogos un medio importante para crear esa necesidad. El aprendizaje ha sido muy extenso, muy variado. Nosotros hemos aprendido a negociar con clientes en otros países, a entrevistarlos, a visitarlos, a ver qué es lo que quiere el cliente, para entonces, luego, después, ya sea una misión comercial o una feria, regresar de nuevo a nuestras oficinas, evaluar lo que se hizo y luego presentar una propuesta para que ellos puedan contratarnos en un futuro. El conocimiento del mercado y las reglas para poder hacer una presentación de nuestro producto a extranjero. Ya es tercera vez que nos metemos. Esto nos ha ido ayudando a pulir nuestros procesos en la planta, a pulir nuestros productos, a esmerarnos en la calidad y todo eso nos ha ayudado a presentar un mejor producto ante los distintos países que hemos visitado. Conocimos un distribuidor en Panamá, no lo teníamos. Actualmente ya se cerró el contrato con esa distribuidora y en México logramos cerrar un contrato con una distribuidora bastante grande que es mexicana y americana a la vez y cerramos el contrato con ellos para la distribución en toda la región mexicana. Nos ayudó bastante. Pudimos cerrar varios negocios ahorita con México. Estamos, vamos a empezar un nuevo proyecto con cacahuates, manía y es algo muy bueno que es un proyecto que no habíamos empezado que gracias a Meso Meso América vamos a empezar. Bueno, le digo que no puedo decir que cómo me ayudó, puedo decir cómo me está ayudando y cómo espero que me termine de ayudar porque la historia de éxito aún no está concluida. Siento que la estoy escribiendo aún. Dejamos contactos hechos a los que les hemos dado un seguimiento bien estrecho y nos iniciamos en esto con la idea, con el objetivo en mente de que teníamos que escribir nuestra historia de éxito. Y estamos determinados, primero Dios, a concluir esa historia de éxito y a escribirle un buen epílogo. Nos ha ayudado bastante a darnos a conocer en varios países, ya es tercera vez que nos metemos y hemos ido a conocer varios clientes de toda Centroamérica, incluido México, y eso nos ha ayudado a escuchar los comentarios de la demás gente y eso nos ha ayudado a pulir nuestros productos. Pues como le repito, nos dio muy buena asesoría, nos ayudó, nos hizo muy buenos contactos. De hecho, el seguimiento que estamos haciendo nos ha servido también para poder crear esa relación comercial con estos nuevos potenciales compradores. A nosotros nos ha ayudado increíblemente, ya que nos dan los pasos y las bases para poder estar con los clientes en otros países. Las misiones comerciales nos han conseguido muy buenos contactos, en los cuales nosotros ya podemos ir directo hacia los clientes que ya fueron escogidos previamente. Realmente estamos bien satisfechos porque tenemos dos clientes que ya básicamente estamos por cerrar negociación. Un cliente es una cadena muy importante en Costa Rica y que estamos por cerrar negocio. Y eso les quiero contar para que todos sepan de que no básicamente vamos a pretender hacer un negocio en el día que ustedes nos hacen la bondad de hacernos las citas, sino que definitivamente eso requiere de cierto tiempo, un mediano plazo que es de un año a dos años. y ahorita con Panamá estamos más que satisfechos porque realmente nos va a salir una negociación menos de dos meses con una distribuidora muy grande en ese país.